Gracias Señor Gracias Señor Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te pregunto si habrá medicina para el dolor Solo debes de entender Que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Mi hermano y hermana A ti que quizás Te has lastimado Tú que quizás has dejado de perseverar Tú que piensas que ya no hay solución Hoy mi padre quiere sanar ese corazón lastimado Hoy mi Dios quiere sanar esas heridas en tu corazón Gracias Señor Cuando la aflicción te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede sanar tu corazón Te pregunto si habrá medicina para el dolor Solo debes de entender Que Jesús Que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar tu corazón Para sanar tu corazón Gracias Señor Gracias Señor Ay donde estas Solamente créelo Y vas a recibir el milagro Que tanto has esperado Esa palabra de ánimo Que tú has deseado En los momentos difíciles Ahí estas Ajá Amén Mi amor Y vas a recibir el milagro En los momentos difíciles